Así que, pues vamos a dejar que los perros sigan ladrando y nosotros avanzando. Vamos a darle. ¿Y con Carmona qué relación? La porra, la porra, una, dos, tres, chiquete, mude la vida. Erasmo, vemos que usted es buena persona, muy buena persona, quiera Ciudad Madero. Lo vemos usted con los vecinos del sector Miramar, que salen los saludan con mucho cariño. ¿Por qué se habla muy mal de usted en redes sociales? ¿Lo relacionan con los hermanos Carmona, con el huachicol? Aclárenos esto, ¿a dónde llegó esa relación con ellos, su amistad con ellos? Bueno, es muy sencillo, es muy sencillo. Vivimos momentos de este temperamento electoral. Ustedes saben, ustedes saben, efectivamente. Y cuando no ha sido eso, ha sido que vengo de otro partido, ha sido una cosa u otra. Lo que yo sí les puedo decir es que estoy trabajando por la gente de Ciudad Madero. Estoy acostumbrado precisamente a esta guerra sucia. Pero mira, te repito una vez más, aquí está la gente de Ciudad Madero apoyándonos. Saben quién soy, saben cómo vivo, saben precisamente que me gusta trabajar por su gente. Fui presidente de la comisión de presupuesto en donde transité con esta lealtad a mi partido y compartiendo sus principios. Así que vamos a dejar que los perros sigan ladrando y nosotros avanzando. Vamos a darle. Y con Carmona, ¿qué relación? La porra, la porra, una, dos, tres, chiquete, una, a la misma, 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 a la misma. Es una zona donde se necesita el drenaje pluvial, se necesita el alumbrado público. Estamos pegados al Golfo de México, a la playa Miramar y se requiere aquí de estos servicios como el drenaje y el alumbrado público. Lo que le están pidiendo los vecinos de aquí del sector Miramar al candidato de Morena de la alcaldía de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo. Es algo que la mayoría que vive aquí en la colonia Miramar, pues son gente que presta servicios en la playa, presta servicios en la playa y pues dan importantes servicios a los turistas. Dan la cara bonita de Ciudad Madero a quien nos visitan en la Semana Santa aquí en la playa Miramar. Pues ese Erasmo que es muy querido aquí por los, por los, por los, por los tamaulipecos, por los maderenses que salen y le abren las puertas de su casa para saludarlo. Él anda pidiendo el voto. La acompaña Claudio Deleja, candidato a diputado local. Claudio, ahorita Claudio, el transmundo Claudio, muy, muy bueno. Es de la avanzada tamaulipeca, muy amigo de, 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 Américo, Américo Villarreal, Santiago. Nos anda aquí acompañando a Erasmo González, Claudio Deleja. Es un, una persona también responsable, operador político aquí en la zona sur y muy querido por los maderenses. Nuestro compromiso es llevar a la playa Miramar, al mayor escaparante turístico a nivel nacional. La playa Miramar está a cuatro horas de la Ciudad de México ya, cuatro horas diez minutos. Y la gente de la Ciudad de México no lo sabe. No sabe que tenemos una playa tan bonita y tan hermosa. Pero necesitamos que la playa tenga actividad casi todo el año. Exacto. Sí, que tenga eventos deportivos, culturales, artísticos. Que nos pongamos de acuerdo con los inversionistas para darles certeza jurídica de la tierra, para llevarles servicios. Porque mira, este tema del climaje no nada más va a beneficiarles a ustedes. Fernando, va a beneficiar a toda la parte sur de la playa. Y luego ya pensamos en una segunda etapa, cómo ayudamos para que fundadores, Miramápolis, Playa Norte y el traccionamiento de Cielo de Nero podamos también incluirlo en este desarrollo de inversiones. Ahora, como vendedor, quisiera pedirle que usted le dé paso a las nuevas generaciones. Porque hay mucha gente que está enfocando muy fuerte, trabajando con ustedes. Y quisiera que los tomaran en cuenta. Yo tengo personas ahí que conozco en la barra, en la familia. Y me da no sé qué verlas que nunca los han tomado en cuenta. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.